Hola Frecochis, ¿cómo están? Espero que aman muy muy bien. Este video es bastante simple porque solo quiero invitarte a que me sigas en mi grupo de Facebook, al nuevo que creé, que se llama Frecochis. Este grupo es de moda, de fashion, de ventas, porque tengo también mercancía, mercancía propia, o sea, ciertos vestidos estoy vendiendo ahí nuevos y usados a muy buen precio. También estoy vendiendo carteras, accesorios nuevos a muy buenos precios, así que pásense por allá, principalmente si estás en Estados Unidos puedes comprar la mercancía y si no estás en Estados Unidos, pues no hay problema porque simplemente puedes verlas y disfrutar de ellas y compartir conmigo tu opinión, o sea, dejarme tu opinión, qué debo cambiar, qué te gustaría ver y bueno, muchos consejitos sobre moda, cuidado de la piel, cuidado personal, accesorios, uñas, etc. Así que dale, pásate por allá, dame like, dale follow, déjame tu opinión, compártelo con tus amigas y no olvides también seguirme en mi grupo del canal Entre Amigas con Marlene, allá en Facebook, en donde estoy subiendo videos virales, comedia, chistes, memes, o sea, ese tipo de contenido está, y también videos, lógicamente, del canal. Pásate por allá, dale, es completamente gratis y me estarías apoyando un montón. Te voy a dejar los links en la descripción de este video. Recuerda, Frecochis y Entre Amigos con Marlene en Facebook. Bye.